Sale pues desde Culiacán, Sinaloa, su compa Juerguintana y la banda ¡Reina de Lugaya! Con el compa Cervando se llama el de la negra Dice más o menos, márquenle compa Maruchan, dice Con un toque de guac siempre lo ven relajar Por las calles del lenguaje siempre lo miran pasar Desde niño la ambición para poderlo triunfar Cerrando los ojos fácil lo hizo lograr Un joven no tan viejo pero de buena edad Que pensaría que el muchacho lo pudiera alcanzar Aunque nunca le gustó lo de la estudiar Hice el caminito a su modo y él lo pudo conquistar El apoyo de sus padres siempre lo tuvo presente Lo que lo hizo grande pa' demostrar a la gente Humildad y nobleza es lo que va por enfrente Es como no ser el muchacho de sangre jalicense El transcurso del tiempo se la pasó muy calmado Muy discretamente todo se le ha formado Le da gracias a su Dios por todo lo que le ha dado Especialmente a su familia y a su hija Que el adorado El business es lo primero y siempre lo ha dicho A su hijo le gusta ser muy serio pero de gran oficio Responsable y muy sabioso lo que había persiguido El currículo habla solo los negocios él te consiguió Ni Juana, Sol y Si Rosario y todos lo ven seguido Ruteando por la arena y en las aguas de los ríos Lo distingue su gente con su troco deportivo La negra así se llama la Cherokee que le estimo Se despide el muchacho con la frente en alto Se siente orgulloso la vida que le ha tocado Para todos los que han querido poderlo echar pa' abajo El muchacho se salió y a todos ha resaltado En la G por la Atlantic rápido lo ven zumbando Levantando polvo en las rayas transitando El 45 preferido siempre va fajado Así que tengan cuidado mis muchachos No vayan a tentarlo